Hola, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en Rosas Home TV. En el video de hoy estaré haciendo una renovación de mi cocina con artículos que son inquilino amigable. Me estaré enfocando en tres cosas, el protector contra salpicaduras que vendría siendo toda la pared de la cocina, la encimera y los gabinetes. Lo primero que estaremos utilizando son estas losas que son adhesivas. Estas vienen en paquetes individuales, las compré en la tienda de Shein y lo bueno de esto es que es removible. Si estás rentando donde vives podrías utilizar este tipo de azulejos porque lo podrás remover en cualquier momento. Así como de igual manera las otras cosas que te estaré enseñando más adelante. Todas las cosas que utilizaré son amigables al inquilino. Te recomiendo que tengas a la mano una tijera y medidor. Yo lo estoy midiendo a ojo y estoy utilizando una tijera para cortar. Pero si tienes un medidor o una regla se te haría mucho más fácil saber exactamente las medidas. Estaré colocando las losas y seguiremos colocándolas en toda la pared como verás a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 anteriores así que con papel blanco adhesivo como éste decimos cubrir esas áreas que estaban desgastadas de muchos años el papel adhesivo blanco también lo compré en walmart muy económico aquí te dejo la imagen del que utilicé en un canceo ahora estaré utilizando estas manijas estas manijas las compré en la tienda de chin muy económicas también y las estaré colocando en todos los gabinetes y este es el resultado de cómo quedó la renovación de la cocina me encantó el resultado pienso que se ve muy diferente y lo amo espero que a ti también te haya gustado el resultado si te gustó el vídeo no olvides en suscribirte darle like compartirlo gracias por haber estado aquí y estaré hablando con todos ustedes en mi próximo vídeo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!